Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Hola, ¿qué tal? Un saludo grande y bienvenidos con esta euforia nacional, Con esta alegría tricolor a este programa que es de ustedes Bienvenidos a la sala, a la cocina, a todos los rincones de Muy Femenino el día de hoy Como siempre, unos invitadasos, no solamente nos embarga la alegría del tricolor De nuestra selección Colombia que clasificamos a esta segunda etapa, a esta segunda fase Sino que también Marcela se vino con la camisa muy bien puesta Pero nos invade la ternura y nos invade el amor Así es, Alex Usted está matada Usted se vino muy elegante hoy, no estaba viendo el partido, ¿qué? Desde muy a las 8 de la mañana en sintonía con la selección, en sintonía con Rusia Precisamente aquí en el set de Muy Femenino, todos los del canal Cosmovisión Con la gritería, con la algarabía, con todo mejor dicho, aquí en la empresa Entonces usted se trajo el tricolor en dónde, en los calzoncillos Yo me lo traje, son los cucos o los calzoncillos amarillos Ah, los cucos fuerte Aquí tengo el azul y el rojo lo tengo en el corazón Ah, muy bien Ahí está Muy bien, muy bien Pura respuesta de Reina Así es, me encanta De tanto preparar Reina se le está pegando Pero claro, y a propósito de Reina, desde ya la invitación para todos ustedes Porque a las 4 de la tarde tendremos un conversatorio maravilloso con nuestra señorita Antioquia María Luisa Bula Echeverry, quien estará compartiendo con todos ustedes, con todos los seguidores, con todos los fans, con todos los que les gustan las reinas, en el centro comercial Mallorca Mega Plaza, en la etapa 1, en el primer piso, ahí estaremos Míreme pues la belleza, ustedes se preguntarán por qué estoy cargando a Nieves en Nieves Es que el pico no es para usted Es para Nieves Miren, los mini pigs se han convertido en una mascota, un animal doméstico, yo creo que más llamativo ahora que los perros y los gatos Vamos a saber un poco más de ellos, cuáles son sus cuidados, cómo podemos hacer de este animalito una mascota cariñosa que nos acompañe en nuestro hogar Míreme, la ternura se quedó profunda Si un gatico, mejor dicho, duerme lo que duerme durante el día Si un perrito, cachorrito genera toda la ternura, todo el amor y los apapuches Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que genera un marranito de estos Ay, no, Nieves me tiene absolutamente enamorada Pero venga, nos vamos a sentar Nos vamos a sentar porque nos va a acompañar hoy, ¿sabe quién? ¿Quién? La Ovaie Ay, ya es mincita, venga mi reina Venga mi reina Porque es que además queríamos contarles, gracias Millaz por acompañarnos el día de hoy Porque resulta que la mantilla Pero cómo se verá Nieves en los brazos de... No, no me la quiten No, no, no Ella no se quiere desprender de Nieves desde que entraron acá al canal Ella dijo, me la pido, yo la cuido Así es Y es una ternura Pero miren, ¿cómo les parece que Lina Mantilla se tomó unas merecidas vacaciones? En este momento está rumbo a Europa A disfrutar con su familia de unas vacaciones deliciosas Va a ir a Francia, a España Así que a Martín Italia Así que le deseamos toda la suerte del mundo en estas vacaciones bien merecidas Que comparta con toda su familia y pase bien rico Nosotros aquí la vamos a extrañar Pero a partir de mañana estará con nosotros Laura Gamboa, ¿sabían? Sí, estará con nosotros Laura Gamboa No le dieron el puente No le dieron el puente, no se lo merecía Regresa la mona Regresa la mona, así es Pues ya vamos a hablar de los mini pics Vamos a hablar del maquillaje en la noche Cómo maquillarnos para la noche Vamos a tener a Tabata también con sus predicciones Vamos a preguntarle cómo le va a ir a Colombia en octavos de final, ¿les parece? Y también para que aprovechen sus preguntas Pero Alex, antes una recomendación Una recomendación Y antes de la recomendación, felicitaciones a la Leona Del Zoológico Santa Fe Eso les iba a decir La Leona Valentina, que ayer la vimos acá en el programa El muy femenino Que nos estaban hablando de la predicción Y le atinó Vea que ya al principio jugó con las dos cajitas Y después se decidió por Colombia Y nos pusieron a sufrir porque ha estado muy tarde Y todos esos muchachos están muy alentados Muy grandes y muy patiduros Qué primer tiempo tan sufrido Pero bueno, se logró el resultado Se logró el resultado Oiga, y cuando hay amor de por medio Cuando una parejita se enamora Mejor dicho, a flor de piel Pues, ah, que se case Bombriles tampoco Así que nosotros le tenemos una muy buena recomendación Para todas esas parejas que van a contraer matrimonio O para la niña que va a celebrar los 15 O para la que va a celebrar la primera comunión Porque Olguita Montoya es la persona ideal Para que le planee todas sus fiestas y celebraciones Llámenla sin penas El teléfono, ya mejor dicho, es de la familia 313-696-1173 O ingresen al Instagram de ella Olga M. Wedding Y ahí pueden ver todas las fotografías de las celebraciones Ella se le ajusta al presupuesto de la fiesta que usted desea Desde la más íntima, pasando por la familiar Hasta la social y más grande Ya saben, llamen a Olguita Y díganles que van de parte de Muy Femenino Oiga que sí Pastillas milagrosas, ejercicios extremos Y esas falsas promesas para perder peso de manera increíble Pero ninguna de esas se ha acercado a algo que te funcione Deja de perder tu tiempo y dinero Y obtén el cuerpo que siempre has querido Haciéndolo de una manera inteligente Así es, con el Wonder Core Smart El Wonder Core Smart es un avance para ejercitarte Diseñado para focalizar tu abdomen Centrándose en la parte alta, media y baja del abdomen Así como en los oblicuos El Wonder Core Smart es tan efectivo En total combina seis ejercicios y cardio Para darte una máxima quema de calorías en el cuerpo con una rutina fuerte La primera vez que usé el Wonder Core Smart no podía creerlo Es una máquina muy compacta que funciona para ejercitar mis brazos, mis piernas, mi abdomen Y al siguiente día estaba adolorida No había notado todo lo que había hecho El secreto está en el diseño de ingeniería del Wonder Core Smart La cual ha ocultado inteligentemente sus resortes y sus engranes de precisión de cada lado Los cuales te ofrecen una resistencia ajustable Dando como resultado una sorprendente resistencia de 10 a 20 kilogramos de cada lado La resistencia te permitirá trabajar en ambas direcciones con cada una de las repeticiones Así no perderás tu tiempo ni esfuerzo Tus músculos estarán trabajando a través de todo el rango del movimiento Brindándote el entrenamiento Ultimate Total Core con tan solo algunos minutos por día Si eres grande o pequeño, joven o viejo Con el Wonder Core Smart puedes tener el entrenamiento exacto que tú quieras Solo gira los engranes de precisión para una menor resistencia E incrementar tu frecuencia cardíaca para un cuerpo más delgado O si lo que quieres es masa muscular y definición Solo incrementa la resistencia y obtendrás los resultados que estás buscando Así que ahora puedes tener el cuerpo que siempre has querido con el Wonder Core Smart Y si eres principiante puedes usar la resistencia del Wonder Core Smart para levantarte Es como tener las manos de un entrenador personal ahí Para ayudar a subir tu espalda gentilmente en cada repetición Obtendrás todo La guía de ejercicios Wonder Core Smart La guía de nutrición El entrenamiento para todo el cuerpo de 30 minutos Y el entrenamiento avanzado de 30 minutos para todo el cuerpo Todo por un bajo precio Muy femenino Todo en tacones Y comencemos ya Y la etiqueta Pero ya estamos con Sandra Gómez Porque miren, muchas me han preguntado Ella es una... Yo creo que lo que más le adulan, le felicitan a Lina Es la textura de su pelo Es un pelo hermoso, brillante, abundante Y uno dice, ¿cómo hace? Y en esos días que venía disque del baño Peliliza, peli mojada Así tal cual, como si hubiera salido de la peluquería Y yo le dije, Lina, ¿en serio? ¿Qué te haces? ¿Qué rabia? ¿Qué malestar? Me dijo, no, yo voy donde Sandra Y Sandra me hace todo el alisado Me hace la queratina Y yo me siento súper bien Pero mi pregunta va a Sandra Porque muchos nos hemos expuesto a este tipo de químicos Y salimos, pero vea Con la lágrima en el ojo Porque eso le reseca a uno de las puntas El cabello se vuelve poroso Y de verdad que uno después de esa experiencia No quiere volver Mira, pues, ¿qué te puedo decir? En nuestro centro tenemos tecnologías supremamente profesionales Usamos tecnologías brasileñas, americanas Son tecnologías muy buenas para la recuperación capilar Anteriormente los alisados tenían una función Y era alisar a costa de lo que fuese A costa del deterioro del cabello, de la salud, del cuerpo físico, de la salud capilar Claro, porque tú tenías un montón de formol Eso tenía mucho formaldehido Hoy ya lo controlan muchísimo Hay tecnologías con formaldehido y sin formaldehido En nuestro centro utilizamos Digamos que tenemos la cultura de belleza natural Utilizamos productos lo más natural posible Tenemos orgánicos 100% Que no tiene ningún tipo de procesamiento químico Que alisa, pero la permanencia es mucho más baja Y tenemos alisados que sí tienen procesamientos químicos Pero que son, digamos que procesamientos químicos débiles Por decirlo así Para poderle dar un poquitico de mayor durabilidad Pero no tienen formaldehido Eso hace que la textura de la piel Del cabello, como tú lo decías Que Lina es brillante Es supremamente natural Tiene un movimiento completamente natural Hace que sea una tecnología sin formaldehido Y sea lo más natural posible Pero es que en este momento estamos viendo en pantalla Por ejemplo, esos cabellos que han sido sometidos A procesos químicos de color, de coloración En fin, mira por ejemplo este que es un cabello de una persona de una raza trigueña Que es ese pelo casi que quieto Que no se mueve Que casi que ni le entra el agua Y pues el resultado final es increíble Es absolutamente, mira Son cabellos que son considerados afro Que por su tipo de fibra capilar Son cabellos completamente secos Que no tienen movimiento Que son absolutamente deshidratados Inclusive quebradizos Con nuestra tecnología y con nuestro proceso Mira pues el liso Da un 100% liso Adicionalmente lo deja supremamente brillante Y con una caída completamente natural Y no atenta pues ni contra el bienestar de las personas Ni del ambiente Yo sé que muchas allá en la casa están Yo quiero, por favor, yo quiero ese tratamiento para mí ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Ustedes dónde están ubicados? Tenemos dos sedes Sao Pablo Plaza Al frente del Mall de la Frontera En el Poblado Ahí estamos hace más de un año Y una nueva sede que inauguramos hace ocho días En Laureles Estamos a una iglesia De la iglesia Santa Teresita A una cuadra Ok, entonces para los del sur También para los que están cerquita Laureles También tienen su espacio Exacto Para que vayan y visiten Liso Expert Y tengan el cabello tan lindo como el de Lina Mantilla Próximamente estaré por allá Claro que sí Te lo prometo A quienes no les guste un alisado Una terapia antifreeze Una reposición de aminoácidos Que es una excelente alternativa Para cabellos que están deteriorados Y controla frizz Y controla volumen Adicionalmente que recupera el cabello Casi un 90, un 100% Y adicionalmente No dejan los cabellos Pues sin manejo Ay, es que uno se pone creativo Y eso empieza a ponerse el pelo Que rubio Que pelirrojo Que pelirrojo Que pelirrojo Empieza a pasar por todos los colores Y termina con el cabello voltonado Así es Nuestro producto no altera color Sale con el color completamente intacto Y bueno Hay muchas alternativas De acuerdo al gusto de cada quien Número telefónico donde se pueden comunicar Entonces 313-8064 Ese comunica con cualquiera de las dos sedes Sí, es la línea única de citas O313-777-2019 Perfecto Ahí aparecen entonces las líneas en pantalla Aprovechen de verdad Lina Mantilla nos dejó esta invitada Muy, muy recomendada Que si queremos tener un cabello tan lindo como el de Pues tenemos que ir al ISO Expert Gracias a ti De verdad por habernos acompañado Te espero aquí Y nos vemos allá en ISO Expert Por allá voy a estar dándome la vueltecita Donde me deje el cabello en la mitad De lindo y la mantilla Yo con eso me conformo Te lo aseguro Perfecto Muchas, muchas gracias Alex Señora Oiga Yo le tengo una recomendación Y es que hay que hacer rendir la platica A la hora de mercar Y es que todos los miércoles y viernes Hay frutas y verduras Con el 35% de descuento Pagando con la tarjeta de crédito euro Y 25% de descuento Con otro medio de pago Además Carne fresca de res y de cerdo Con el 20% de descuento Pagando con la tarjeta de crédito euro Y un 10% de descuento Con otro medio de pago Vive el verdadero ahorro efectivo En euros supermercados Y ahí si nos rinde la platica Y el mercado es grande Grandotote Qué bueno Óigame que se hizo nieve Y mercado Grandotote Yo si quisiera saber Pues antes de presentarlos a ellos Si come concentrado O que tipo de alimentos Se le dan a los mini PID No O sea ellos no comen concentrado La alimentación de ellos Es basada básicamente En frutas En verduras Ay se alimentan mejor que yo O sea para que le pongas Usted le pide de la dieta Al mini PID Y le aseguro Que se pone más saludable Me hace el favor Cereales Avena Pues la alimentación Es baja Como en proteína Entonces la alimentación Es muy saludable Marisa Abel Vasco Y Nicolás Jaramillo Veterinario Es importante Que estemos obviamente Informados Porque no queremos Que pase con los mini PID Lo que pasa con los perritos Que todos muy emocionados En diciembre van Se compran todos Chiquiticos Cachorritos Y en enero Y en enero los están regalando Es verdad Entonces hay que tener claro Cómo es el cuidado De estos niños Si nosotros primero que todo En el criadero pues Lo que hacemos es Evaluar la familia A la que le vamos a dar El mini PID No cualquiera es apto Para tener un mini PID De tener pues una buena Una buena instalación Pues para tenerlos Que en el PID No haya que tener Pues que van Ya no haya que sufrir Ni nada Entonces primero Le hacemos una evaluación Y si son aptos Pues se les vende el mini PID Entre más Que más Cuidados Entre los cuidados Más específicos Que hay que tener en cuenta Es con la alimentación Ya como dijiste La alimentación Es cierto Es cierto que si un mini PID Empieza a comer Como un humano Porque es que uno Con los perritos Lo hace Ay mira Estoy comiendo carnita Ellos le vengan a uno Entonces uno pasa La comida El sobradito Exactamente Si uno les empieza A dar este tipo de comidas Es cierto que pueden crecer Al mismo tamaño De un marranito normal Bueno pues no hasta El tamaño de un cerdo De producción Que son 100 kilos 200, 300 Ay uno que hace Uno que hace Con un animal de esos Dios mío en la casa No, no, no Pasa gracia que me lleven a mí Yo creo que es más barato Alimentar a Alex Que alimentar el marranito Sale más barato No, tampoco hasta esos extremos Pero si puede ser más grande De lo que se estipula Por la raza ¿Qué tanto crecen? Ella, Nieves ¿Cuánto tiene? Va con dos meses y medio Va a cumplir tres ¿Hasta qué mes crecen? ¿Hasta qué edad crecen? Hasta los tres años De edad pueden crecer Ok Entonces ella va a ser Más grandecita De ese tamaño Ella va a ser un poquito más Claro Pero el tamaño Obviamente El tamaño de ellos Depende de la alimentación Que les demos Obviamente Si tú empiezas a alimentarlos De a punta de concentrado Vas a generar Como que el desarrollo Sea muchísimo más Entonces el tamaño Va a ser más grande María Isabel Y es que tenemos precisamente Pues una mujer María Isabel Vasco Que no solamente está dedicada Digamos que Al criadero de estas mascotas Sino que además Hay una historia muy linda Detrás De tu familia Y era que eras reacia A tener mascotas Pero te enamoraron Y te robaron el corazón Los mini pigs Robado por completo Pues a mí los animales En realidad Le he tenido como He sido como de lejitos Porque una vaca Me mira y salgo corriendo Pues le tengo físico miedo Y por mi hijo Tenía un perrito Pero era como muy reacia A los animales Pero estos animalitos Se me robaron el corazón El alma y todo Pues me dedico plenamente A ellos Al cuidado A darles amor y cariño Porque son extremadamente cariñosos Pero se me robaron todo Esta pregunta No va para la emprendedora Sino para la mamá Y para la mujer de la casa Sí, total ¿Qué beneficios puede tener En un hogar Tener una mascota Como un mini pig? Son super aseados Super inteligentes Super aseados Desde que te digo Que tú le enseñas Con un perro Eso es un proceso muy largo Y con ellos Así un proceso Relativamente corto Que tú le enseñas Donde tiene que hacer Sus deposiciones Y ellos esconden Como un gato O sea, ya los guardan No lo dejan por ahí Regado en ninguna parte Sino que lo guardan Ellos hacen En viruta En viruta de madera O en O en la arena de los gatos Perfectamente Y se tapa Y se cambian los manques Es como tener un gatico Pero que en vez de maullar Hace Ay, ay, ay Y son super juiciosos Pues para mí Son daños Pueden hacer daños Pues a mí no me han hecho Ningún daño Ellos Sí, son Pueden hacer sus daños Más que todo en el jardín Les gusta mucho usar Daña la matica Si tiene una huertica Olvide después de la huertica Esculcan Esculcan del todo Es que pones un cerquito Pero no daño Pero internamente en casa Como el perro Que tú llegas Y te acabo con el closet Y no dices Los zapatos Dios mío Acabo con todo No En cuanto a eso No Pero si son felices Y es súper fundamental Tener un sitio Tener un espacio Verde Donde sacarlos Son felices Corriendo Recibiendo el sol Escarban como cerditos Por su instinto Y son felices Pues Dentro de los mini pigs Hay diferentes tamaños O pues como razas Que uno diga Bueno Hay un mini pig Más chiquitico Hay otros más grandecitos Tenemos el momento Clasificadas más o menos Unas 14 razas En el mundo De mini pigs Mini pigs Son los que Vienen por clasificaciones Los mini pigs Bien llamados Son los de la clasificación 1 Que son los que vendemos Acá en Colombia Que son menos de 35 O 40 centímetros Que son por ejemplo Raza pot belly Juliana pig Cune cune American pot belly Te pregunto Eso es igual Como con los perros Digamos Cuando uno tiene niños En la casa Casi siempre Cuando refiere O elige Este tipo de mascotas Es porque Hay niños Obviamente Para su desarrollo Y lo demás Tiene que cuidar Uno La mascota O la raza Del marranito Como la raza Del perro Por ejemplo Si yo va a tener Un perro No Prefiero no tener Un doberman O un rottweiler Busco un perro Más noble En ellos Es igual Ellos son iguales Tienen temperamento Según la raza Todos son No De la verdad Eso es una lotería Todos tienen Personalidades distintas Salen los juicios Salen los malhumorados Salen los dormilones Los juguetones Pueden ser agresivos No Porque es que hay perritos Que si son agresivos Si uno dice Que el niño no lo toque Porque lo puede morder Agresivos Pues en su época Por ejemplo Las hembras Cuando están en calor Si no están esterizados Ven un poquito agresiva Entonces empiezan ahí A corretearlo Pero pues jugando Está morderle a uno Que el talón Que los zapatos Pero agresivos Como un perro Nunca más A Marcia le tocó Una loca Mínimo Que maravilla Sale infanada Pero veo pues que fama Entre otras Los gatos Los gatos También tiene obviamente Pues como sus restricciones Por el pelaje Muchas personas Son alérgicos A los gatos O a los perros En el caso De los mini pic A la hora De quienes amamos Las mascotas Y nos gusta Dormir con las mascotas Y mantener a las mascotas Cargadas Mejor dicho Conjolearlas todo el día De pronto El pelaje La misma piel Que le puede generar Al ser humano Son totalmente Hipoalergénicos En el pelo No sueltan pelo Para nada Entonces no van a estar Que con rasguña Todo el tiempo Que en el sofá No sueltan pelo Para nada Porque el folículo Pilo es muy fuerte Entonces son muy difíciles De que le caiga el pelo Como a los perros Como a los perritos O sea no mudan de perro No mudan Uy eso sí Es la mejor noticia Más o menos Y te pregunto también En cuanto a los cuidados Uno lo tiene que llevar También a la peluquería Les tiene que cortar el pelo ¿Cómo funciona esa parte Como de cuidado? Y así calamiento Esa es la etica corporal Y de olor Claro el olor Ah bueno el olor Es muy importante Ellos no tienen Glandas uriparas Por lo tanto No van a tener Un olor propio Corporal propio Que ese cuento Que no Que los cerdos Huelen a chiquero Eso es mentira Eso es porque Los cerdos de producción Pues están allá Todo el día encerrados Con su Y es más como el alimento El que huele Como esos concentrados Que le dan Que en realidad Los mismos cerdos No Exacto Y en esos también Pues más que todo La alimentación Que es prácticamente vegetariana Además Las deposiciones Tienen olores fuertes Porque por ejemplo Los gatos Cuando hacen chichi O popó Por fuera del adenero Uno dice Evacúen Porque huele muy fuerte Las de soledad No como la dieta No como la dieta Salta en fibra Son unas deposiciones Como de conejo Son unas simbolitas Muy chiquiticas Muy pequeñas y no huelen Y el chichi tampoco O sea yo tuve una experiencia Que me chichició a mí Cuando la tenía cargada Y yo dije Dios mío Va a quedar todo el día pasado No huele absolutamente nada Si no hubieras dicho Pues no Y lo del baño ¿Se puede bañar en casa O toca llevarlo a la peluquería? No en casa En casa lo pueden bañar Hay que enseñarles Es un proceso Entonces le enseñan A que aguante el agüita Porque son muy nerviosos Con el agua Pero es un proceso Lo pueden bañar Una vez a la semana O todos los días Como prefiera Una vez a la semana Lo que no se puede hacer Por un perro Ay aquí está conectada Mantilla Dice me lo perdí Que les vaya muy bien Mantilla Mira lo que te tenemos A tu regreso Un besito de nieve Ay nieve Pero mírale los casquitos Hay que tener Son como los tacones Son todas glamurosas Total Se le debe cortar Los casquitos O como es el cuidado Cuando no tienen Un desgaste natural Cuando no vienen En finca O en una superficie rocosa Tienden a crecer Pero eso se les puede hacer Podología Y por un veterinario Se les puede hacer Y se le corre fácilmente Como una limadita Bueno Nosotros ahorita Al inicio del programa Marcial le ha tocado Un tema muy importante Y es que se han vuelto Más frecuente La compra de los mini pic O la tendencia De los mini pic Acá en Medellín Está mucho El furor O es más controlado O como ha sido Ustedes que tienen Un criadero No, en Medellín Está fuerte La verdad Ya Hay cerca de unos Mal contacto Unos 70 mini pic En Medellín Solamente Y en Colombia Más de 400 ya hay Yo te hago una pregunta Inclusive Y es sobre El mantenimiento Ya en casa O sea Un perrito Demanda Porque es que El perrito Tiene su cuido El perrito Hay que llevarlo A la peluquería En caso tal Hay que hacerle La profilaxis Digamos que Cada 6 meses O sea Que le limpien Todos los dientes O sea Hay una serie De cuidados Súmele los juguetes Las idas Al veterinario Mejor dicho O sea Eso es todo Un cuento Con los mini pic Se dice Que los gatos Son más independientes Y requieren De menos cuidado Personalizado Con el asunto Del mini pic Como sería De pronto Como hablando Monetariamente Y hablando De demanda De cuidados Personales Bueno La verdad Es Es una Tienen alta demanda Alta demanda Económica O de tiempo Las dos Las dos Económica Pues también El económico Se puede variar Pero de tiempo Si demandan Bastante tiempito Porque hay que Hacerle la comidita Pesarle la comidita Que sean Los gramitos Que necesita Cada 3 meses Obligatoriamente Que lo chequee Un veterinario Vacunas Desparasitaciones Productos Productos Para ellos María Tener esta mascota Hay que tenerla bien No es solamente Por el impulso De comprarla Porque son muy tiernos Claro Te mandan tiempito María Por ejemplo En el caso tuyo Cómo llegó Nieves Nieves llegó un día Por cosas de la vida Llegaron Papá y mamá De nieves A la finca Donde nosotros Tenemos el criadero Que es En el llano de ovejas Por San Pedro De los milagros Y un día Le dije Mi amor Será que Pues podemos hacer algo Estos cerritos tan lindos Y están en todo su apogeo A tu esposo Sí a mi esposo Entonces le digo Amor No puede ser otra persona Así Le dije y me dijo Miremos a ver Cómo nos vamos Y yo le dije Ay por el cuidado No sé qué Yo le dije Ay miremos a ver De pronto el mayordomo Mayordomo O sea Esos cerritos Salieron de la pancita De la mamá Y Marisal Se volvió La más enamorada Del mundo entero De ellos Enamorada Y de ahí Salió hace como año y medio La idea Y de ahí Tu relación matrimonial Pasó a hacer una relación porcina Literalmente Tal cual Está encordando el marrano Pero no es precisamente el marido Niños Miren Aquí hay muchas personas Que dicen que no hay que satanizar A los perros tampoco Miren Yo tengo dos Pero Mi casa Mi hermana tiene cuatro No es para reemplazar a los perros No estamos hablando mal de los perros Sino que son una alternativa Que tiene ciertas ventajas Y desventajas Frente Pues A lo que tienen otros animales Así como hay familias Que son más de gatos Porque su cuidado Sale mucho en el día No pueden estar cuidando al perrito En fin Pues hay otras familias Que son más de mini pigs Y no de otro tipo de mascotas Pero no se trata de satanizar Tampoco ningún animal Y quienes hemos tenido perros en la casa Y los tenemos Sabemos de los cuidados Que hay que tener con ellos Porque es que son unos niños Así tenga Como en el caso de mi casa Que tuvimos a Sarita Durante 13 años Hasta el último día de su vida O sea fue la niña de la casa Entonces uno sabe Todo lo que gira Alrededor de los cuidados Pero mejor dicho Para que estén bien ¿Cuánto pueden costar? ¿Alrededor de cuánto Están los mini pigs? Entre millón y dos millones Millón y dos millones La cumbre Depende de la raza también Eso te iba a decir Depende de la raza Del mini pig Ok Perfecto Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias por tu visita Eres una invitada Que queremos tener Ay no Yo Lessie Por favor Ay no Yo estoy que le digo Yo me voy a ir No sabes que yo estoy que le digo Aquí a María Isabel Que cuando empiece a hacerle La comida a Nieves Como es tan balanceada Y fuera de eso pesada Que te guarde a ti Me va a tocar entonces contratar los servicios Así está la cosa Alexea Así está la cosa Así muy bien Espérenme que yo voy a ir a trabajar Pero con Nieves Porque es que ella quiere seguir conmigo ¿Qué es cierto? Ay es que está asustada Espera yo me acomodo Y ya se le calma el chillido Doctor Valdivieso ¿Cómo le ha ido? Bien preciosa ¿Feliz con la gana de Colombia? Bastante feliz Claro Es una oportunidad importante que tenemos Vamos a ver que pasa Así es Bueno hoy vamos a hablar Sabes de un tema muy interesante Que es cuando hay pequeñas cosas para arreglar Entonces por ejemplo Una de esas pequeñas cosas Vamos a pasar la primera foto Por ejemplo es las orejas Muchas veces desde pequeños Los niños son objeto de burlas dentro del colegio Y decimos pero el niño nació con las orejitas así ¿Qué hacemos? Pues después de los seis años Uno podría operar la oreja de un paciente Sin ningún problema Los niños pequeños ¿Hasta los seis años? No O sea después de los seis años Pues la cosa es que Digamos que la oreja adquiere su tamaño normal Y el crecimiento cerca de los seis años Podría eventualmente hacerse algo antes de eso Pero tendríamos algunas consecuencias Que de pronto no serían muy buenas Pero después de seis años Es sin problema operar la oreja del paciente Este es un paciente que ustedes ven ya adulto Miren esas orejas en pantalla que tenía este señor Y miren la imagen de la derecha ¿Cómo cambia totalmente el rostro? Es otra persona y sabe que Desafortunadamente nosotros aquí utilizamos esos rasgos físicos Incluso para burlarnos Exactamente O para llamar a las otras personas Y eso genera Eso genera algunas mellas en su autoestima En la autoimagen Claro Definitivamente Es una cirugía muy tranquila Obviamente va a dejar unos días de incapacidad Más o menos unos tres a cinco días de incapacidad El paciente va a tener una venda elástica en la cabeza Durante más o menos unos cinco a siete días Pero después se pondrá una balaca especial Como la que usaban los tenistas en la antigüedad Y va a ser muy bien La siguiente foto que Mauricio nos va a mostrar Vamos a ver Miren Pacientes que se han hecho por ejemplo cirugías como la abdominoplastia Ha quedado una cicatriz fea O por ejemplo la mamoplastia Eso también se puede corregir No es que ya me quedó esa cicatriz ahí Y me tengo que aguantar eso porque va a quedar para siempre No Eso se puede corregir Aquí muestro yo una paciente que nos llegó antes de la cirugía Y después de la cirugía Miren ustedes como hemos cambiado Realmente haciendo una pequeña corrección de la cicatriz Algunas de estas cirugías se pueden hacer incluso bajo anestesia local sin problema Es que me impresiona porque hasta los laterales desaparecieron Desaparece totalmente Desapareció la cicatriz Queda muy bien Y por ejemplo no solo con una abdominoplastia sino un apéndice O le sacaron la vesícula También se puede corregir Siempre lo debe hacer un cirujano plástico Eso es lo que hay que decirle a la gente No es una cirugía para ser un médico general Es una cirugía de cirujano plástico Y la última foto que vamos a mostrar Mauricio Creo que hay otra me parece Vamos a mirar Por ejemplo estas cirugías pequeñas de la cara como la bichectomía La bichectomía valga la cotación Es una cirugía que debe hacerse el que la necesita Si nosotros hacemos bichectomía en quien no la necesite Cuando pasemos de los 40 nos vamos a ver muy envejecidos Porque esa grasa de la cara atenúa un poquito los rasgos de la mandíbula Y si los quitamos cuando no hay que quitarlos a veces hay malas cosas Pero cuando hay que quitarlos como en este caso el resultado puede ser fantástico Por eso hay que consultar con el que sabe El especialista es importante Así es y yo le recomiendo al doctor Carlos Valdivieso De verdad un profesional a carta cabal Miembro de la sociedad colombiana de cirugía plástica Quien además trabaja con todos los cuidados Para que los resultados sean como los que vimos en pantalla Los mejores Muchas gracias El teléfono doctor Aparecen sus pantallas en este momento Estamos en el teléfono 444-8818 Y el celular 302-12-5904 Estamos en el edificio Salud y Servicios En el sector de Ciudades Río Para atenderlas y atenderlos como ustedes se merecen 444-8818 De verdad aprovechen, visiten Hagan la consulta Pregunte por lo que puede mejorar Porque además uno se va con sus expectativas Y resulta que cuando se comunica con el cirujano plástico Hay otras oportunidades Sin duda O hay otras cosas que interesan Exactamente Así que es importante hacer una buena asesoría ¿Qué le haría por ejemplo a Nieves doctor? Ah, está muy bonita ¿Me siento? La veamos así Esa dejémosla aquí La respingamos la nariz Mire Una nariz respingada No, muy bonita nariz Imagínate Rosada Está espectacular Indivino Gracias doctor Carlos Validio Por habernos acompañado Hasta luego Muchas gracias Nos vamos a este corte comercial Y ya Tabata está preparada Vamos a ver si nos predice Cómo le va a ir a Colombia En los octavos de final Tabata Yo no sé si usted se va a meter En esa camisa de once varas Y además como para hablar también De sus predicciones Así que comunice Que sea con nosotros a través del Facebook Live Que vamos a estar muy conectados El vello facial es un problema Para mujeres de todas las edades Y quitarlo es doloroso Pero hoy llegó Flawless El nuevo estándar dorado En removedores de vello facial Flawless es discreto Parece un lápiz labial Un lápiz labial muy elegante Pero por dentro Fina ingeniería alemana Tecnología que remueve el vello al instante Sin dolor y con precisión microscópica Solo unos segundos Y le doy tratamiento a toda mi cara Suave y seguro al tacto Es hipoalergénico Suave en todos los tonos y tipos de piel Flawless es la forma rápida Fácil y sin dolor De quitar del vello facial indeseado Flawless Discreto y portátil Tecnología que remueve el vello al instante Puedo tener el mismo resultado de la cera Pero sin dolor y sin irritación Su luz incorporada hace que sea fácil Ver y quitar todos los vellos En el labio superior Mejillas o barbilla Sin quemaduras ni irritación Solo una piel suave Tenía pequeños vellos alrededor de toda mi cara Flawless es de verdad efectivo Sin todos esos vellos en mi cara Mi cara se siente súper suave Y el maquillaje se ve espectacular Discreto y portátil Siempre listo cuando aparece ese vello indeseado Y ese vello indeseado no crecerá más grueso Remueve el vello al instante Flawless funciona tan bien Que puede quitar el vello de cualquier lugar Pero es suave y seguro al tacto Me encanta que no tengo que esperar A que crezca el vello Y si quiero, puedo usarlo todos los días Flawless es el nuevo estándar dorado En removedores de vello facial De los expertos de Finishing Touch Es como que nunca hubo un vello allí Llama o visítanos online Y llévate el Flawless La forma rápida, fácil y sin dolor De quitarte el vello facial indeseado Discreto y portátil Siempre listo cuando aparece ese vello indeseado Es como mi pequeño secreto Flawless es el otro lápiz labial Sin el cual no podrás vivir Llama o visítanos online Muy bien y continuamos aquí En muy femenino Pregunta Y la del siglo ¿No les ha pasado que muchas veces Se va a celebrar la fiesta en la empresa? Y bueno, ¿cómo vamos a entretener A este combo de gente? ¿O que le vamos a hacer la primera comunión Al niño o la niña? ¿Y cómo vamos a entretener a los invitados? A los muchachitos Y así sucesivamente Pues no se preocupe Aquí tenemos una invitada Muy querida, muy especial Carmencita Marín Precisamente que viene de vagones de sonrisas Carmencita, bienvenida Muchas gracias Feliz de estar acá Qué rico Y es una empresa que ya tiene 15 años O sea que hay que celebrarle Como buena quinceañera Como buena quinceañera Obviamente Y que además realiza Recreación inteligente ¿Qué es recreación inteligente? Recreación inteligente Es todo lo que te lleva a ti Una experiencia No es recrear Va y juega Pasa rico No Es qué te lleva de esa fiesta Tanto para los adultos Como para los niños ¿Qué pasa con los niños? Los niños van Y tienen una actividad de cumpleaños Súper linda Pero la idea es que Después de esa actividad Que tengan Ejemplo Una fiesta de dinosaurios ¿Qué puede pasar en esa fiesta? Tú le puedes preguntar al niño ¿Cuál fue tu experiencia Con vagones de sonrisa? Y él te va a contar perfectamente Aprendí los nombres De los dinosaurios Aprendí a buscar los huevos De los dinosaurios Aprendí a hacer El esqueleto del dinosaurio Entonces la idea de nosotros De vagones de sonrisa Es que eso sea una experiencia Para el niño No es jugar por jugar Entretener por entretener Sino que el juego Te quede algo Con un propósito En el caso de los adultos Entretener a los adultos Me parece difícil Y estamos viendo precisamente Unas fotografías maravillosas De cómo la gente Puede incursionar Este tipo de metodologías Y de dinámicas En una celebración En el caso de los adultos ¿Con qué se entretienen? Bueno, los adultos Es de verdad lo que tú dices Son los más difíciles Pero también cuando llega La hora de la verdad Se vuelven unos niños Por completo Primero que todo Tenemos una estrategia Súper buena Que me ha dado a mí Que es el coach Y por medio de la herramienta Del juego Hemos hecho con ellos Trabajo de comunicación asertiva Juego de trabajo en equipo Que ha sido un éxito total Y acompañado Por supuesto De inflables Que tenemos Unos inflables Súper locos Para los adultos ¿Qué pasa cuando un niño Un adulto Perdón Va a una fiesta Y va a montar el niño En el inflable Pregunta ¿Te puedo montar en el inflable? Y siempre le preguntan Le contestan No te puedo montar en el inflable Vagones de sonrisa Ha pensado siempre a los adultos Y tenemos unos inflables Espectaculares Extremos Que maravilla Con los adultos Yo pienso que lo más duro Es romper de pronto el hielo Que se quiten esa caparazón Y de ahí en adelante Todo fluye Todo fluye total Y tenemos muchas temáticas Para los adultos Entonces ¿Qué quieren la fiesta vaquera? Les llamamos el toro mecánico ¿Qué quieren la fiesta hawaiana? Entonces les llamamos Todas las actividades para el agua Hacemos unas horas locas Espectaculares Con temáticas especiales ¡Qué rico! Ve a tecar este teléfono apuntadito Ahí Mejor dicho Vagones de sonrisas Es recreación inteligente Que a partir de la lúdica Te deja algo Y un conocimiento Que se puede compartir en grupo La gente que quiera Obviamente tener este servicio En una celebración empresarial Familiar O en una celebración Llámese cumpleaños Primera comunión Pues ¿A qué teléfono Los pueden contactar a ustedes Y dónde están ubicados? Obviamente Claro que sí Vagones de sonrisa Maneja la modalidad De casas felices En Laureles Tenemos la sede principal Que es una casa feliz Llena de chicos Que somos felices Y tenemos una misión muy grande Que es dar felicidad A los niños Y a los papás Tenemos una sede En Plaza Paquita Que es una zona espectacular Donde manejamos canopi Muro de escalar Inflables Tenemos un salón especial Para los pequeñitos Y tenemos también En Viva Palma Subiendo las palmas A mano derecha Manejamos el playground Que nos encuentran Todos los domingos En ese lugar Y en Plaza Paquita Toda la semana Nos pueden llamar A los teléfonos 311-350-9929 Allá habrán chicas muy felices Que les podemos dar La alegría total Y que tengan una experiencia Inolvidable Con vagones de sonrisa No, que es esa maravilla Mejor dicho Y programar desde ya Las fiestas decembrinas Porque ustedes se van agendando Diciembre es una temporada fuerte Qué rico Carmencita ¿Con cuánto tiempo de anticipación Para una celebración común y corriente? La verdad es que la idea Es que sea con anticipación Aunque cubrimos 10 eventos En un fin de semana La idea es que sea con tiempo Para poderlos atender muy bien Tenemos un personal capacitado Como te contaba Chicos felices Que se gozan haciendo esto Tenemos carros de comidas De crisper Pregúntale por lo que no vaya Mejor dicho Carmencita Marín Muchísimas gracias Y felicitaciones Por esos 15 años De ese emprendimiento Hace ya tres lustros Y que hoy también Sigue siendo una realidad A ti Muchas gracias por invitarlo Y espero que todo el mundo Tenga los servicios De alguna vez sonrisa Para que sean súper felices Yo sé que sí Y ustedes Dejen la pena Que jugar también Es muy delicioso Así no esté grande Y este viejo Yasmín Ovalle Me contaron que te casabas Todavía no Porque no he encontrado La pareja Pero en el momento En que la encuentre Voy a pedir la ayuda Y la asesoría De Olga Montoya Para que me haga Toda la decoración Para que me empiece A deslumbrar Con todos los aportes Que ella hace Desde la creatividad Y si usted tiene Un evento especial Como una boda Un cumpleaños O una celebración Se pueden comunicar Con ella En el 313-696-1173 No lo olviden Olga Montoya Te organizaría Todo este evento Con la mejor asesoría Y con todos Los mejores detalles En el 313-696-1173 Hasta la volada Con el novio Las que se han volado Todo lo organiza Todo completa Me voy a decir Yo tengo una amiga Que se voló con el novio Y son esposos hoy en día Yo le digo a mi novio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vámonos para las Vegas Y que nos cae Elvis Claro Vos sos loca ¿Vos harías eso? Ay claro ¿Qué nota? Vos te imagina Si está muercando Le sale facilito Con Elvis Presley Imagínate Que no lo cae Elvis Presley Las Vegas Lo máximo Y que la de mitad De honor sea Marilyn Monroe Sí Sí Pero con unos cuantos años Mijo Porque allá ya están viejitas Sí En Las Vegas Ya se les entran los años Pero bueno Por ahí no sé Están escribiendo Muchísimas A las televidentes Para la asesoría Con Tabata Nos tienen que poner Aparte de la fecha De nacimiento La hora En la que nacieron Para que ella le pueda Hacer todo lo de las cartas Así es Tabata Te damos la bienvenida Qué rico que estés con nosotros Y en un día Como que se maneja Esta energía Esa energía Mundialista Tan elevada Ya vamos a ir Obviamente con nuestros Celebidentes Pero hay forma de predecir Tabata Cómo le va a ir A la selección En octavos Será que pasamos A cuartos A mí me voy a dejar Dar risa Porque Tabata Se ríe Como Con picardía Con picardía Como que no se quiere comprometer ¿Quién sabe lo que usted no sabe? Ay no vea Cómo les parece que le va a contar aquí un chingo en intimidad Hace muchos años Estaba cubriendo Un reinado nacional De la belleza Y precisamente al otro día Para la emisora Múnera Y Itzman Radio Que ha sido pues también Muy hermana De Canal Cosmovisión Tabata Iba al programa De Carmen Vázquez De una gran periodista Pues Escuchen bien Nos tocó el evento De noche Con las reinas Y le preguntamos A todas La fecha de nacimiento Y la hora En la que habían nacido Y al otro día Le hicimos la carta astral A todas las candidatas Pues ríanse Que la que ella dijo Que le iba a ir súper bien Ganó No Sí señora Y no era la favorita Era de la Sí Estaba dentro del grupo Y el podio Pero unas que decían Que sí Y esa ya se hacía Sí Le va a ir súper bien Esa noche Pero otras que Decían De acuerdo Que decía Esa está En las finalistas Y tristemente Pues con Con Peckerman El próximo Martes La luna Está en Pisces Peckerman Es Virgo Esa luna Va a estar Totalmente opuesto A Peckerman Entonces Lo veo Decepcionado Esperemos que no le atines Te voy a llevar Te voy a llevar Al zoológico Que conozcas La leona Está muy bien Empecemos con Los televidentes Sandra Betancourt Dice Hola Marce Dile a Tabata Mi fecha Que es el 5 de noviembre Del 78 Nací a las 2 Y 55 de la tarde Un día domingo Necesito saber En el campo económico Marcela Sandra Sandra Betancourt Bueno Sandra Si se te ve Mejora en tu parte Financiera En especial ahorita A partir del mes De agosto Vienen Situaciones que Antes no No habías Como recurrido A nuevos recursos Y te va A generar Muy buenos Ingresos Te comienza Un periodo Muy importante De 2 años Bien Sandra Partimos Dos añitos Bien La dice Elena Villegas Dice Hola Encantadores Como siempre Saludos desde Cali Pregunta para Tabata Salud Dinero Y amor Soy del 6 de enero Del 76 Y nací a las 2 Y 50 de la mañana Bueno una Vamos a contestarte Una La parte financiera Todavía la tienes Limitada Saturno todavía Está en la casa De la economía Se te demora Allí dos años Más Así es que No incurrir En más deudas O en situaciones De riesgo Con tus inversiones Porque no tienes Bien ni propiedad raíz Ni inversión grande En vehículo Muy bien Nancy de Vanegas Dice Hola Marce Dile a Tabata Que nací El 3 de agosto Del 49 Esa no la teníamos No esa no la teníamos Todavía Es el 3 de agosto Del 49 A las 4 de la mañana Ella vive en Cali ¿Y qué pregunta? Ella dice Salud, dinero, amor Por todo, sí Bueno vamos con La parte de la salud Estás en un periodo Donde hay que cuidar Muchísimo Toda la parte digestiva Y el sistema óseo Es más Se te estaba marcando Una cirugía No hay problema Porque se te ve Bien la recuperación Ay muy bien Y mientras vamos Obviamente llenándonos Más de fechas Para que Tabata Prediga Si te quiero preguntar La astrología ¿Para qué sirve? O sea ¿Yo debo regir mis decisiones En la vida Según mis astros O cómo funciona? Mira Haz de cuenta Un GPS espiritual Yo lo tomo como Un GPS espiritual Tú vas ahorita De acá A Bello Y resulta De que toda La autopista Está trancada Entonces Si tú colocas Tu GPS Te dice No vaya por ahí Porque va a estar Trancada Y se va a demorar Dos horas Tú tienes otras alternativas Entonces te vas Así es la carta Estal Es una guía Es una orientación Que nos Nos puede orientar Hacia si estás En un año bueno Para casarte A lo mejor Si estás en un año bueno Para un cambio De empleo Un cambio De pareja Un cambio De ciudad De país Tabata Y en qué momento Hacerlo O sea Es solamente Cuando uno Ya tiene que tomar La decisión De alguna u otra Razón O en qué momento Lo podemos consultar En cualquier momento Se puede consultar Es ideal hacerla La primera En cualquier momento Como para tener La guía Cómo te va a ir En general En la vida Y en este año Desde tu cumpleaños Hasta el próximo cumpleaños Otro Yo tengo cartas De cada ocho días De personas Que requieren Día a día Su 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 guía Para situaciones Muy importantes Como firma De documentos Como viajes Como negocios Si firman Un negocio O no Crear empresa Crear empresa Comprar propiedad Ayer en un negocio Para una propiedad Si les convenía Vender la que tenían Y pasarse en a otra Y comprar esa Mientras Les entregaban Un lote Que le pedía Súper bien El negocio Y ellas con susto Pero cuando vieron Ya las alternativas Excelente Que te puede predecir La carta astral O que te arroja En todo Salud Dinero Amor Trabajo Familia Hijos Viajes Estudios Enemigos Pleitos legales O jurídicos Por ejemplo Ahorita Le hiciste la recomendación Que veías La cirugía De una de las televidentes Y que le va a ir muy bien Gracias a Dios Y como se ve eso O ahí viene La parte tuya El don tuyo Total El don Pero El programa No pero miren Que realmente La gente cree Que estoy leyendo Y es simplemente Unos símbolos Como cuando tú Traduces de inglés A español Yo ahí estoy Interpretando El símbolo En que casa Cae y todo Pero realmente Da una orientación Muy acertada La programación De una cesárea No sé por qué Se me viene a la cabeza Es excelente Miren nada más El niño que nazca hoy Ayer hoy Que está con luna llena El sol está totalmente Opuesto a la luna Hace que los Haya la tendencia De que los papás Se separen Ay no Entonces ¿Qué pasa? Yo sabiendo eso Pues fortalezco Mucho mi relación Lo mismo Los niños nacidos Entre seis de la mañana Y siete y media De la mañana O siete y media O siete y cuarenta y cinco Más o menos Bueno y por ejemplo Hay tendencia Que los papás Vivan muy distantes Porque por ejemplo El tema de la cesárea Es algo Pues un ejemplo Muy básico Y que se puede programar Uno puede decir Como no Yo quisiera que mi hijo Tenga tales cualidades Y uno dice Venga Tabata ¿En qué momento voy a programar Ahí la cesárea? ¿Lo podrían hacer? Sí Sí se puede Pero la divinidad nos dice No es cuando ustedes digan Hemos preparado muchas cesáreas Y ha pasado que Que se ha cierto El médico no puede llegar Que pasa algo Y toca hasta el otro día Es increíble Nos mandan decir de arriba No es cuando ustedes digan Es cuando yo quiera Así es Sí se puede programar Y no es lo mismo Una persona con Que nazca hoy el bebé Con la luna en Capricornio Que daría una relación con la mamá No tan fácil Se podría generar choques y conflictos A digamos una que fue antier Con la luna en Sagitario Va a querer mucho a la mamá Van a ser muy amigas O amigos Mira con hundita de diferencia Qué belleza Caterina Ruba está de cumpleaños hoy Pero no nos ha dado la hora Caterina ponlo en la hora Para que podamos hacerte La carta astral Lina Marcial Echeverry Mientras tanto Dice de antemano gracias 30 de octubre del 81 Y nació a la 1 y 45 de la mañana Tú nos decías Las personas que nacen de día Tienen más facilidades Para brillar Para la comunicación Es diferente cuando se nace de noche ¿Cierto? Así es ¿Y qué nos pregunta ella? Nos pregunta Salud, dinero, amor Yo creo que lo que le quieras decir Tabata Lo agradece Bueno Scorpion está pasando por un buen año Y tú tienes buenos aspectos Para todo lo relacionado con vehículo Nuevo, compra, venta, cambio Y mejora de las finanzas Qué maravilla Nuestra línea también telefónica está abierta 265-7757 Para que ustedes de verdad nos llamen Pues si no tienen la posibilidad Un dispositivo móvil O a través de las redes sociales Aquí todavía existe el teléfono Como en muchas de nuestras casas El teléfono fijo todavía lo tenemos 265-7757 Así es Vea, esto está lleno de verdad Me imagino Quisiéramos solucionarle O darle la carta Estral a muchas personas Pero pues saben que el tiempo En televisión es corto Aprovechemos para Diana Ochoa Ella nació el 10 de agosto Del 68 A las 7 y media de la noche Recuerden Deben darme también La hora de nacimiento Porque sin la hora No podemos hacer la carta Estral Así es Bueno, ¿y qué pregunta Esta jovencita? Pregunta en general Salud y finanzas Bueno, vámonos con salud Tu salud Es más la emocional La que hay que cuidar Te recomiendo No encuevarte No ensimismarte No aislarte Porque tienes tendencia A las depresiones Y a las crisis de nervios Muy templadas Y eso te puede perjudicar Bastante, bastante La salud física Pero es más tratar la emocional Importante entonces Eso también hace parte De la salud Ceci González Dice Hola, Marce Nací el 14 de diciembre Del 75 A las 4 de la mañana Al madrugadoras Es impresionante Cierto Yo como dos o tres Selevientes Yo nací a las 7 y media De la noche A la una de la tarde Yo a las 11 de la mañana Un lunes Me encantan los lunes Yo un sábado Entre 11 y una y media De la tarde Es muy buena hora Y que nos pregunta ella Ella nos pregunta De en general Salud, amor y finanzas En el amor Si tienes pareja Te recomiendo Estar muy atenta En la comunicación Porque hay tendencia A malos entendidos Y a ruptura Si no tienes pareja Te recomendaría Primero Soltar esa relación Del pasado Que no te está Trayendo buenas situaciones Y dejar entrar A las nuevas personas Que a partir de noviembre De este año Te vienen Con mejores aspectos Ay, muy bien Y a Caterina Rúa Que ya por fin Nos dio la hora Y está cumpliendo años Hoy como no le vamos a decir Claro, claro Ella nació Ella nació el 28 de junio Obviamente De 1980 A las 10 y media de la mañana Y quisiera saber Sobre el empleo Y el amor Bueno, vamos a decirle A qué horas Cumple años Esta jovencita Si no ha cumplido todavía Vas a cumplir A las Ay, qué hora es 2.51 minutos De la tarde No, porque cada año En segunditos Cada año Cumplimos a una hora Distinta Podemos cumplir Un día antes O un día después Por eso es muy bueno Hacernos la carta astral Antes del cumpleaños Dos meses antes Por si no nos conviene Cumplir años Aquí Tengamos la oportunidad De movernos De viajar A un lugar Que si nos convenga ¿Es en serio? Es en serio ¿Es en serio? Porque digamos A ella no le convenía Cumplir años acá ¿No? ¿En dónde? Le tocaba moverse Lejitos O San Andrés O Puerto Rico Costa Rica Todo ese lado ¿Cómo? No, pero imagínese Si uno tiene la posibilidad Uno arranca Genial No, pero Uno va a mi que me salga Para si está bien obligado En el área metropolitana En el área metropolitana Me ha tocado mandar gente Lejísimos A Rusia Europa Por allá así Venga y se han ido Sí, claro O sea, han llegado a ser Tan, digamos Tan esquemáticos Ay no, espera Una no me hizo caso ¿Y qué? Y cuando Pasó el cumpleaños Tuvo un atentado muy fuerte Llegando a la finca Y pues Se afectó bastante Su físico No le puedo Porque se le activaba La casa de los enemigos ocultos Muy bien Pero entonces Cate que está cumpliendo años hoy Ah bueno Entonces ¿Qué nos pregunta ella? Amor Y empleo Va a estar muy magnética Va a estar muy Atractiva Y va a tener Varias posibilidades Entre esas Un amor del pasado Y está bien aspectado Ay, o sea Que puede volver ¿Y en el empleo? En el empleo Si tienes empleo Hay que cuidar mucho La relación con jefes Y colegas Sobre todo en este mes Si no tiene empleo La oportunidad viene ahorita En el mes de septiembre Qué bien Para que se pongan las pilas Exactamente Hoy puede pedir lo que ella desee Hoy tiene toda la energía cósmica solar A su favor Muy bien Luisa Castaño Gil Febrero 16 Del 83 Y nació a las 10 y media De la noche ¿Y qué pregunta? ¿Qué pregunta? Pregunta no Lo que le quieras decir Hay plata Plata Vamos con el dinero En el dinero Ya está saliendo De una crisis fuerte Que llevaba tres años No muy fácil Ya ahorita A partir del mes De más o menos Noviembre Comienza a fluir Le muy bien El dinero Y tiene excelentes Aspectos Para trabajar O estudiar En el extranjero Ay, muy bien Ay, pues Está banda De verdad Se nos acabó el tiempo Quisiéramos tenerte acá Todos los días Todo el programa Porque es increíble La cantidad de personas Que se conectan Y quieren saber más Pero para aquellos Quienes no pudieron Solucionar su carta astral ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tienes una página web? Sí www.tabata.net Tabata con V Con V pequeña Con V De vaca Sí, sí, sí Hoy estamos tan granjeros Con V de vaca O de mini pic De mini pic Pero es que es un amor El próximo año El próximo año Sí Es excelente Para tu signo Y el próximo año Que es el año Del cerdo Excelente Ay, vea pues Sí En la parte Astrológica China El próximo año Es el del cerdo ¿Te puedo decir Una fecha? Claro que sí 30 de mayo De 1996 Ese no es el suyo ¿A qué horas? Ah, ahí sí me corcho No me va a tocar Dejalo para después Y se delató El de nuestra señorita Antioquia Ah Hay que preguntarle ¿A qué hora? El próximo Miss Universo Pues les digo Que tenemos material Pero te cuento Que pues Géminis Está pasando por un buen año Y ella nació Con una luna En Scorpion Y ese Júpiter Va a ser una conjunción Muy bonita En su A esa luna ¿Para cuánto es la elección? En noviembre Y precisamente En noviembre Todos los planetas Están en Scorpion Tiene buenos aspectos ¡Ay! Vamos a tener Miss Universo Vamos por ella Eso Señorita Colombia Tiene la rueda La fortuna en cáncer Y ya tuvimos Una persona Con rueda La fortuna en cáncer Con muy buenos aspectos Como fue Iván Duque Ah, súper bien Claro Claro Qué maravilla Sí Tiene la rueda La fortuna en cáncer Y ella también Perfecto Bueno Muy bien Muchas, muchas gracias Alicia Sé que te tienes que ir Porque debes cumplir compromisos Con la señorita Antioquia Por eso está tan bello Por eso está tan elegante Sí Eso te iba a decir Vea La invitación es Cuando termine muy femenino Si tienen la posibilidad Nos vemos en el Centro Comercial Mallorca En la etapa uno En el primer piso Ahí estaremos conversando Así como lo hacemos aquí Como en la sala de la casa Con nuestra señorita Antioquia Allá nos vemos Mire, pues todas están enloquecidas Marce, por favor Invito otra vez a Tabata Claro Esta es la casa de ella Cuando quiera vuelve Cuando me inviten Bien, pues Aquí estás bienvenida Yo me voy a ir por allí caminando Ay, vea Yo no sé Ya tumbé todo Bendito sea mi Dios Ahorita se conecta Ahorita me conecto Bueno, voy sin apuntador Pero ustedes me van diciendo Ahí con ceñitas Porque ahora voy a saludar A una amiga De la casa ¿Cómo estás? La doctora Mary Álvarez Que les tengo que decir Estoy feliz Mary Álvarez Desde que me hiciste el botox Ya no parezco brava Mire Ya no se me arruga la frente Vea ¿Cómo estás Mary Álvarez? Aguamos unos años más Ay, sí Total Importante Sabes que Lo que me pasa a mí Le sucede a muchas personas Que puede que no sea Pues Yo tengo 34 años Y la gente me dice Pero ¿Cómo? De tan joven Te vas a empezar a poner el botox Yo tengo un papá y una mamá Que todo el tiempo Gesticulan con la cara Y yo soy igual Yo hablo con la expresión facial Entonces se me marcan mucho las líneas Y de verdad que se nota Inmensamente la diferencia Cuando me pongo el botox Y no me hago con cara de velocidad O sí No, no, no Que es muy muy natural Y ese es el objetivo Te cuento que es muy importante Marce Lo que tú estás diciendo Porque hay muchos mitos Y realidades sobre el botox Por ejemplo Que si el botox me cambia la expresión Que si me salen bolas Grumos No Por ejemplo en tu caso Marce Este entrecejo Lo marca muchísimo Porque es un músculo Muy muy fuerte Entonces cuando colocamos La toxina botulínica Acá Lo que hacemos es relajar el músculo Donde la persona Hace el gesto Pero no se arruga Obviamente el resultado Es muy natural También con el botox Logramos levantar la cola de la ceja Disminuirle esta línea de expresión De una manera pues muy natural Y obviamente Mejorando muchísimo Esta zona Para que no se siga arrugando Y tenemos algo muy especial Marce Porque bueno Así como tu preocupación Es la zona De esta área Cómo mejorarla Y obviamente la zona De las ojeras Con el ácido hialurónico Logramos disminuir la ojera En menos de 10 minutos El resultado es espectacular Donde vemos ese cambio Como queremos verlo Y la preocupación En personas mayores De 40, 45 años O 50 Es el tercio medio inferior Que es la flacidez ¿Qué hacemos ahí? Logramos mejorar Y levantar toda esa parte Del tercio medio inferior Por medio de los hilos De bioestimulación de colágeno Que nos mejora La calidad de la piel Y a la vez Me hace un efecto tensor De una manera natural Segura Y sin cirugías Así es Sin riesgos Sin incapacidad Uno se puede ir Después de esos procedimientos A trabajar Común y corriente No pasa nada O aprovechar también El puente de producto Por si hay algún moradito Alguna inflamación Quedar también muy bien Sí Ese es el objetivo El objetivo es que Hoy en día Las personas No quieren tratamientos invasivos Queremos tratamientos naturales Como vemos ahí Por ejemplo Lo que son las El tratamiento biológico Que es por medio De las enzimas Que nos permite Bajar toda la grasa Sobre todo En la zona de los pómulos O en la zona de la papada Y nos permiten Perfilar el rostro De una manera muy natural Segura Y por eso Gracias a todos Esos tratamientos Nos permite Que por medio De los productos Marce Logremos recuperar Esa piel Porque obviamente Las personas dicen Bueno doctora Yo me aplico La toxina botulínica Para mejorar La calidad de la piel Me aplico Obviamente El ácido hialurónico Para mejorar Las ojeras Me aplico Para mejorar Y reposición De pómulos Para perfilar La nariz Para los labios Para el mentón Que combinamos Con otras terapias Por ejemplo Como es el enlace Que me permite Metacrilato Que son productos Que dejan Deforme A la persona Y dicen No es que eso es malísimo Pero en realidad No es que el botox El ácido hialurónico Estos hilos de colágeno No sean malos Sino es la mala práctica De personas Inescrupulosas Que se ponen a aplicar Lo que no saben Si Marce Imagínate que esta mañana Llegó una paciente A la clínica En medio de todo el partido Me decía Doctora No me voy a colocar La toxina botulínica O el botox Porque eso me deforma Y le pregunté yo ¿Por qué la deforma? Resulta que es que A mi hermana Le colocaron botox Y le dejaron La cara llena de bolas No No le colocaron botox Le colocaron biopolímero Que es lo que forma Bolas o grumos El botox El ácido hialurónico Y los hilos Son productos Que el organismo reabsorbe O sea Que no genera Ningún efecto secundario Que el organismo Lo recibe Que tiene una duración Aproximadamente De seis meses Por ejemplo La toxina El ácido hialurónico De un año más Lo mismo que los hilos Sin efectos secundarios Porque son compatibles Con el organismo Por eso Para mañana Y para el viernes Y sábado Tenemos algo especial Para nuestros televidentes Así es El gran madrugón Yo ya lo puse En mis redes sociales Porque hay que aprovechar De verdad Precios increíbles Para este puente Para que usted sea El más bello De toda la fiesta Así es ¿Cómo son los precios? Bueno, tenemos El programa de rejuvenecimiento En menos de 40 minutos Es la aplicación Del botox Por ejemplo Como lo hicimos con Marce Levantar con la de la ceja Y mejorar estas líneas Y mejorar estas líneas De acá Que son 20 unidades Que tienen un descuento Del 20% El ácido hialurónico Punto 4 para quitar ojeras O para reposición de pómulos O para perfilamiento De lábios Que tiene un descuento También especial Del 20% O los hilos De colágeno Que hoy quedan Con un descuento Por debajo De más o menos 400 y pico Y nos permiten Mejorar toda esta parte De acá Y mejorar el cuello Obviamente Los productos Donde tenemos Un descuento muy especial En el resveratrol Que se toma un sobre diario En un vaso Con agua o jugo Donde tenemos 10 sobres Se regala uno Con un descuento Muy muy especial Y la evaluación Con un descuento Del 50% En la consulta Imagínese Ya tenemos hasta Gelreafirmante corporal Que es maravilloso Todos los días Después del baño Todos los días Y este producto Que es espectacular Porque se toma Un sobre diario En un vaso Con agua tibia En la mañana En ayunas Me hace un fenómeno De saciedad Me controla la ansiedad Me estimula el metabolismo Me ayuda a bajar de peso Y solamente un sobre diario Con 3 meses Que nosotros Trabajemos este producto Logramos bajar Entre 3 a 4 5 kilos Sin ningún efecto secundario Porque es un producto Completamente natural Maravilloso Espectacular 322 9596 Es el teléfono De la clínica De la doctora María Álvarez Identifíquese Como televidente De muy femenino Que seguramente Va a tener precios Muy especiales Y aprovecha Este gran madrugón Entonces mañana Y pasado mañana Para que se vea Bien hermoso Bien lindo Y para la próxima semana Les traemos Un regalo especial Nos van a perder Un programa Que tenemos Una paciente Parálisis facial Irreversible Con problemas De difonía Con problemas Para estesas En un miembro Inferior izquierdo Debido a un tumor A nivel vestibular Donde le hicimos Una transformación Por medio Por medio De los silos Por medio Del bot Por medio Del ácido hialurónico Una persona Que después De tres años Nunca se había Querido mirar Al espejo Y vimos Esa transformación Esperábamos Un cambio De un 20% Y ustedes mismos Nos van a decir Cuanto mejor La paciente Ay me encanta Mediálver En esas manos Son milagrosas Muchas gracias De verdad Por habernos Acompañado Muy femenino Gracias a ti Por la invitación Claro que sí Nosotros nos vamos A un corte comerciales Y ya volvemos ¿Qué tal un maquillaje Bien hermoso De noche Ahora que hay tantos eventos Vamos a saber Cómo aumentar ese tono Pero sin vernos Obviamente disfrazados No, no, no Muy natural Muy natural Así es Los problemas De salud oral Afectan a las personas En su autoestima En la seguridad Y hasta en la parte funcional Esto definitivamente Acaba con la calidad de vida Por eso es muy importante Acudir a profesionales Especializados Que nos brinden Un diagnóstico acertado Y un adecuado tratamiento Doctora Andrea Álvarez Háblenos de las consultas Que hacen los pacientes Silina, mira Nuestros pacientes Consultan por diversos temas Diversas situaciones dentales Las más frecuentes son Pacientes que han perdido La totalidad de sus piezas dentales Pacientes que han tenido Fracturas en sus raíces Y requieren Un implante dental O pacientes que No están contentos Con su estética dental Y buscan solucionar Estos temas Muy bien Vamos a conocer Algunos de esos casos Estela ¿Cuál ha sido tu experiencia En A y A especialistas? Resulté con un problemita En la encía Me dio una bolita Y me recomendaron Al doctor Alejandro Muy bien recomendado Ancistía a la consulta Inicial Y me mandó un examen Muy especial En 3D Donde me detectó Una fractura dental Con raíz Y con problema de encía Y estoy en el tratamiento El cual me ha ido muy bien Sin ningún dolor No he tenido Inflamación alguna Ni infección Me realizó un blanqueamiento dental En A y A especialistas Y lo súper recomiendo El tratamiento No fue para nada doloroso Tenía mis dientes Muy amarillos Y ahora los resultados Estoy súper satisfecha Con ellos Si quieren que cuiden Su salud oral Vengan donde Estos profesionales Ellos se van a encargar De que el resultado Sea exitoso Yo consulté Con la doctora Andrea Para un tratamiento estético Porque tenía Los dientes Muy amarillos Los tenía Disparejos Y este es el resultado Unas carillas Quearon súper blancos Quedé muy feliz Doctora Andrea ¿Qué otras especialidades Odontológicas Hay en A y A especialistas? Silina Mirá Como les hemos comentado Nosotros cubrimos Todas las áreas De la odontología Especializada Entonces tenemos Consulta especializada Para niños Consulta especializada Para adolescentes Para niños Con la odontopediatra Para adolescentes Con la ortodoncista Tenemos la periodoncista Que es la que se encarga De la enfermedad De las encías Tenemos el implantólogo Tenemos el rehabilitador oral Tenemos la endodoncista Que es cuando tenemos El nervio dañado Del diente La que nos trata Pues los nervios Y el área De la odontología estética Muchas gracias Doctora Andrea A y A especialistas En las redes sociales Instagram y Facebook Nos pueden llamar Al número único 322-0348 Uno poblado Dos conquistados La evaluación No tiene ningún costo Hablar de todo Lo que nos gusta Y a ti te va a encantar Muy bien Eventos que tenemos Durante estos días Grados Matrimonios Primeras comuniones Bailables Todo lo que necesitamos Para tener un buen maquillaje Nos lo va a dar Darwin Alarcón Maquillador Que nos acompaña Hoy es muy femenino Bienvenido Es un placer Tenerte con nosotras Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Usted se vino fresquito Para estas luces ¿Cierto? Fresquisísimo Muy bien ¿Qué tenemos que tener en cuenta Darwin A la hora de pensar En un maquillaje de noche Teniendo en cuenta Que ahora la moda Es irnos todo Súper Natural Sí, lo más livianito posible Exactamente Ahora último Las tendencias Es todo natural Absolutamente natural Entonces lo que vamos a hacer Es una buena preparación De la piel Y aplicar Productos adecuados Para que el maquillaje Nos dure mucho Nos dure toda la noche Sí Manteniendo siempre Como dije antes La naturalidad Entonces vamos a empezar Por los ojos Y lo que vamos a hacer Siempre Antes de aplicar Las sombras Es el primer Entonces vamos a aplicar El primer Con el dedito O un iluminador Color beige También se puede ¿Y por qué? ¿Por qué se debe aplicar Ese primero? Porque esto hace que La pigmentación De las sombras Se vean mejor O sea los colores Que queden igual A como se ven acá Hay veces ustedes Por lo general Casi siempre Ay pero es que El color de las sombras No me queda Exacto A como yo lo veo A como yo lo veo Es por eso Porque primero Se debe aplicar El primer Para poder Que el pigmento Quede bien Como es de la sombra Y para que nos dure Toda la noche Cierto Muy bien Lo que vamos a hacer Es siempre En el párpado móvil Va a ir un color claro O sea en esta zona De acá Veo que es como Brillantico Sí ¿Qué pasa de pronto Con las personas Que tienen una piel Más madura Que uno tiene que Ampliar ese párpado Porque ya tiene Varios pliegues Sigue utilizándose La sombra con brillo Bueno Se puede Sin embargo Si es mejor Sombritas opacas Cafecito Colores que den Más profundidad Al ojo Para que se vean También un poco Más juveniles ¿Cierto? Ok Entonces el primer paso Siempre va a ser Aplicar una sombra Clarita Como en el inicio Del ojo Y en el párpado móvil El segundo paso Que vamos a hacer Para crear profundidad Es algo muy básico Encima donde aplicamos La sombra En el cóncavo Vamos a aplicar Como una sombra Cafecita O más oscurita De la que habíamos Acabado de aplicar En el cóncavo Listo Listo Donde se hace todo Ese pliegue Entre el párpado móvil Y el párpado fijo Exactamente Sin miedo Sin miedo Y difuminamos bien Muy bien Siempre el secreto Del maquillaje Está en la difuminación ¿Tiene algo que ver Las brochas? Qué pena Ven que yo aquí No estás viendo Y yo veo que Aquí está manchadita Aquí Con un pañito O enseguida Igual que preparemos 20 minutos Por eso siempre Por eso siempre Se maquillan primero Los ojos Porque siempre caen Muchos residuos De sombra acá O podemos manchar acá Entonces qué pasa Siempre se maquillan Los ojos Y de última Como la piel Para limpiar Y limpiar Como todas esas Imperfecciones Que nos van Sí porque si uno Queda uno como Con ojeras Cierto Y el último paso De la sombra Es muy básico Mire que es muy fácil Para que ustedes Aprendan a hacerse Es ya La sombra oscurita Como esto es un maquillaje De noche En toda la esquinita Vamos a aplicar Como un puntico En la otra esquinita También ¿Qué tan importantes Son los pinceles? O sea Deben ser de pelo natural Deben ser de pelo sintético Debo invertir millones En las brochas Para poder maquillar bien Para nada O sea Eso ya sería Como algo más De lujo Y como Sí más que todo Del cuidado De la piel Porque unas buenas brochas Pues van a cuidar la piel Y no la van a rayar Cierto Pero no quiere decir Que no puedan comprar Pues unas brochas económicas Y hacerse en sus maquillajes ¿Por qué? Porque Ustedes no se van a maquillar Así todos los días Entonces solamente Para ocasiones especiales Utilizar unas buenas brochitas No tienen que ser muy costosas Y hacerse en sus maquillajes Perfecto Si fuera para todos los días Ahí sí tendríamos que Utilizar unas buenas brochas Porque si no Rayaríamos mucho la piel Ok Y porque hay unas Que son muy rígidas Ajá El último paso es A mí en lo personal Y a muchas mujeres No les gusta que les quede Como debajo de la ceja Marcarlo muy 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 blanco Entonces yo lo que hago Es con el polvo compacto Similar al tono de la piel De la clienta O de la modelo Lo que vamos a hacer Es aplicarlo debajo De la cejita Y difuminar Qué maravilla Y eso sí Que le dio el cambio total Porque separa Ajá Los colores Exactamente Como les digo Todo es como difuminación Tratar de aplicar bien Me encanta Sabes que Darwin Pues se puede decir A vivir conmigo Y todas las mañanas Yo te digo Te toco la puerta Darwin Venga Me colabora Me ayuda Perfecto Súper bien Miren Abre los ojos Ahí mismo cambia La mirada Y miren que deja O sea No es un maquillaje Es para la noche Pero no es que ella se vea Como otra persona No vamos a ir avanzando mucho Espéreme Porque vamos a ir Este corte comercial Y tiene que tenerla ahí Para la línea Porque esa línea Es fundamental Y cambia toda la apariencia Allá regresamos Continuamos entonces Aquí es muy femenino Ahora vamos a la línea Que yo creo Que ese es el coco De muchos Que si quieres maquillar Hacer una línea Bien protagonista Pero pues que no tienen el pulso Que no tienen la habilidad Así que enséñanos por favor Creo que tienes un plumón Eso es lo máximo Más o menos Sí Utilizar un buen plumón Pero les voy a enseñar Como una técnica Para que les quede bien Y las que están empezando O las que están aprendiendo A maquillarse No les quede como un zig zag Ahí mal hecho Un electrocardiograma Ajá Lo que vamos a hacer es Sin miedo Vamos a delinear Y bueno Ahí me quedó Muy bien hechecita Pero lo que les decía Para las personas Que de pronto No tienen bien el pulso Les falta práctica Lo que van a hacer Es que van a coger Un pincelito Y le van a aplicar Un poquitico De sombra oscura ¿Cierto? Entonces si nos quedó Muy marcado Arriba Por ejemplo Que acá Se me haya hecho El zig zag Se me salga un poquito Entonces lo que hacemos Es que con la sombra oscurita La vamos a pasar por encima Tratando de difuminar la línea Entonces así Vamos a corregir Como ese error Por ahora Mientras están aprendiendo Como a maquillarse Perfecto Me encantó ese tip Sí Porque nunca No lo habían compartido Me encanta Bueno Ahora vamos a delinear La parte de abajo del ojo Si ustedes quieren Que se vea Con mucha profundidad Lo pueden hacer oscuro Pero si prefieren Que el ojo Se les vea más grande Lo pueden hacer Con un lápiz Color blanco Listo En este caso Lo voy a utilizar Aunque ella tiene Unos ojos Súper grandes Suficientemente grandes Ajá Ay Saris Nos vas a hacer una falta De verdad Que sí Pero fue porque Ella no quiso Se me riega el maquillaje Ella no quiso Quedarse con nosotros Sí quise Pero no fue Bueno Ahora vamos a La piel Ella tiene una piel Muy bonita Vamos a aplicar Un poco de polvo compacto En toda la piel Bien juiciosa Ajá Muy bien Obviamente antes de eso Está pues como la basecita Por eso Lo aplicar la base Y ya Qué bien Y así quedamos listos Para cualquier ocasión De noche No falta el Rubor Rubor Vamos a aplicar El rubor Mira que me tiende La mano en este tipo De casos Es Marcela Entonces ella ya sabe Nuestra maquilladora Para que no se confundan Conmigo Vamos a aplicar Un poquito de rubor Acá Y para perfilar Un poquito la nariz También podemos aplicar Muy poquitico En la punta de la nariz Eso nos ayuda Como a levantar Un poquito más Y a que se vea Más perfilada La nariz Perfecto Ya nos tenemos que ir Vamos a dejar una foto O sea Ahorita terminas bien A Saris Para que quede bien hermosa Y les vamos a publicar La foto De cómo quedó Nuestra Nuestra Saris Nuestra Rapunzel Igual Sí Ya igual Prácticamente terminamos Acá les voy aplicando Iluminador Un buen labial O un buen brillo labial Y listo Y estamos listos Para la foto Nos vamos Bien bellos Bien hermosos A disfrutar De nuestra ceremonia O celebración O lo que sea Yo le cuento Pues que aquí Lo que tienes Siempre es maquillaje Lo quisiera yo Con fin de semana Mira María Qué belleza Eso es como La caja de dulces De un niño Darwin Si algún día Se cansa de eso Pues me lo hereda Listo Y ustedes saben Pueden contactar A nuestro invitado Del día de hoy Si tienen No sé Alguna inquietud Acerca del tema En arroba Darwin Alarcón Z Darwin Alarcón Z Darwin Alarcón Z En Instagram Y en Facebook Darwin Alarcón Perfecto Para que nos des Más tips de maquillaje Como el de la línea Que me encantó Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Siempre bienvenidas Y nos vamos Entonces Disfruten Nos vamos a celebrar Que estamos en octavos Claro que sí Exactamente Chao Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones Y comencemos ya